Hola a todos, gracias a todos por venir. Gracias también a HTML5 Spain por invitarme a daros esta charla. Y bueno, como veis es cómo integrar un método de pago en nuestros desarrollos. Antes de empezar, bueno, si os apetece tuitear o luego os apetece contactar conmigo, Braintredev es el Twitter de mi compañía y Albertus LM es el mío. Esto es súper serio. Como veis, soy una persona súper seria. O sea, soy, me vuelvo a presentar, soy Alberto López, trabajo como Developer Advocate. ¿Qué significa esto? Relaciones públicas técnicas para Braintredev. Es una compañía de Paypal. Nosotros fuimos adquiridos por Paypal a través de Braintree, que es nuestra filial, que es una empresa líder en pagos móviles en Estados Unidos. Y bueno, estamos ahora en el proceso de expansión a Europa. Y lo que os digo, yo trabajo como Braintree Advocate, que lo que significa es Relaciones Públicas Técnicas. Me dedico a dar charlas, me dedico a dar formación, voy a congresos, intento crear comunidad, pues como estamos haciendo, como hace la gente de HTML5 Spain. Y pasa, pasa. No, tranquilo, es mejor. ¿Estamos todos? Y bueno, me dedico eso, a intentar crear comunidad a través de mi compañía con los grupos de desarrolladores. Esta es mi oficina, desde hace mucho tiempo, esta es mi oficina, bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace cinco meses esta viene siendo mi oficina, que es cuando me unía a la compañía. Yo llevaba como ingeniero de ventas cuatro años en Paypal, me unía a esto, y yo no sabía que podía volar tanto. Si veis mi cartera, en cuatro meses he pasado de la tarjeta Iberia normal a la tarjeta Iberia Oro, y ya a punto de llegar a la platino. O sea, ya he repetido con gente de Iberia, en viajes largos, decir, yo a ti te conozco. O sea, y decirme, coño, y tú, yo a ti también, decir sí, por desgracia sí. Es lo bonito o es lo feo, viajas mucho o viajas demasiado. Y vamos al lío, ¿vale? El eslogan que tenemos para nuestra nueva pasarela de pago, que se llama Vido Chiro, es a Modern Foundation for Accepting Payments. Perdonad por el inglés, pero llevo mucho tiempo sin hablarlo. Y, bueno, realmente a mí me gusta decir que es mejor hablar de comenzar desde cero un nuevo concepto de SDK. ¿Por qué? Porque lo que voy a intentar explicar hoy es lo que hemos intentado hacer con esta renovación de la pasarela de pagos que ya teníamos, con la que nos habíamos hecho líderes, y lo que hemos hecho ha sido escuchar a la comunidad, escuchar a nuestros usuarios y ver qué es lo que hacía falta y qué es lo que no hacía falta. Lo que no quiero que penséis es que esto no es un decálogo de buenas prácticas. O sea, lo que hemos hecho nosotros podemos estar muy equivocados. Y lo que quiero transmitir es que si no haces esto, tu pasarela de pagos es una mierda o tu pasarela de pago no vale para nada. No, al contrario. Lo que hemos hecho ha sido como una receta de consejos. O sea, para nosotros esto es lo que para nosotros consideramos que es importante que una pasarela de pagos tenga. Lo que nos vamos a basar hoy es en usabilidad y fricción. Lo que significa fricción es a todos nos duele pagar. O sea, las tiendas online cada vez las hacen más bonitas, vendes más cosas, pero a la hora de pagar duele el bolsillo. Entonces, si el proceso de pago lo haces encima que duela mucho más o que te enteres, digámoslo así, que estás pagando y que vas a pagar, imaginaos, me voy a comprar en una empresa de informática cuatro ordenadores, 5.000 euros, ahí me he venido arriba. Cuando voy a pagar, voy a pagar 5.000 euros. Si encima me lo ponen difícil, a lo mejor me lo planteo y corto y me voy. Y la empresa deja de ganar 5.000 pagos. Es decir, una pasarela de pago lo que tiene que hacer es que la fricción se reduzca a lo mínimo. Y la usabilidad lo que hablamos es, desde el punto de vista, usuarios, vendedores, es todo lo que podáis pensar que haga que esta pasarela de pago se adecue a las necesidades de todos. Voy a hablar desde cinco puntos, desde varios puntos de vista. El primero es como usuario. Todos aquí somos usuarios. Si no, el que no sea, pues haya una puerta, aunque somos pocos. No, como usuario, ¿vale? Como la gente que compra. Lo que quiero hacer es explicaros como usuario qué es lo que demandamos en una pasarela de pago. Lo primero que demandamos es que tenga un diseño adaptable. No todos los ordenadores tienen la misma resolución. Y que si no, se lo digan al proyector este que hemos tenido un problema. Que la resolución es diferente en cada ordenador, en cada dispositivo. Y la pasarela de pago, al igual que ya existe el diseño responsive, podríamos decirlo así, que existan en pasarelas de pago. No sé si os ha pasado que estás en un sitio web movilizado y cuando llegas a pagar la pasarela de pago da asco. Porque tienes que empezar a hacer así. Y dices, fricción. O sea, si encima que tengo que pagar tengo que hacer así, voy a empezar a cerrar la pasarela. Lo que no queremos decir nosotros es si es mejor tener un mobile website, una aplicación nativa o un sitio responsive. Ahí ya siempre decimos que depende de las necesidades de cada vendedor, cada usuario, cada programador. Pero siempre pedimos que una pasarela de pago tenga un diseño adaptable. También es verdad que cuando hablamos de detectar del tipo de tarjeta, ¿esto qué significa? Al final hay 4, 5, 7 procesadores de pago, digamoslo así, que son Visa, Mastercard, American Express y no es ciencia. O sea, esto no es magia, ni tienen un quórum cerrado donde solo entran ellos y dicen, no vamos a permitir que nadie adivine la tarjeta de crédito. Esto está en Wikipedia. O sea, con el primer dígito sabes quién va a procesar la tarjeta. Si va a ser Visa, si va a ser Mastercard, de quién es la tarjeta que te está pagando. Y como digo, esto está en Wikipedia. O sea, esto lo puedes sacar. Es decir, que con un poquito de programación te puedes currar que tu pasarela de pago detecte la tarjeta con la que te están introduciendo en ese momento. Pues en siglo XXI, año 2015, nos encontramos que a la hora de pagar, esto es bastante conocido. Esto es un portal bastante conocido en España. Puedes elegir efectivo, que todavía lo siguen poniendo, ticket restaurant, PayPal, tarjeta de crédito. Decido tarjeta de crédito. Y lo que tengo que hacer es elegir en una lista de selección vertical, tengo que elegir el tipo de tarjeta con la que quiero pagar. O sea, antes de poder meter el número de tarjeta, ella me dice, ¿con cuál vas a pagar? Pues no tengo ni idea. A lo mejor tengo tres en la cabeza y nunca he sabido si es Visa o Mastercard. Yo llego y apunto el número. Hay gente que se sabe las tarjetas de crédito. Yo no. Pero hay gente que se las sabe, pero no sabe qué tarjeta puede ser. Pues te lo piden. Esta es mejor todavía, porque esta cuando estaba pagando, me acuerdo que fui a pagar con tarjeta de crédito y bueno, pues te aparecen los tipos de tarjeta con los que puedes pagar. Visa, Mastercard, bla, bla, bla. Digo, ah, bueno, pues meto el número de tarjeta de crédito. Le doy a pagar y me dice, no, no, tienes que elegir el tipo de tarjeta de crédito. Digo, ah, que no son imágenes. Que es que es para seleccionarlo. O sea, no hay ningún sitio donde te ponga que eso es un selector de tarjeta de crédito. Piensas que es una imagen informativa, como ponen en todos los sitios, de aceptamos estas tarjetas. No, no, eso es un selector. Y lo mejor es en móvil. Que te aparece esto. O sea, con estos dedos y un móvil, o sea, el problema que tenía yo era que decía, tengo que seleccionar un botón de radio así que quiero con tarjeta de crédito. Y cuando lo selecciono, me pides que meta el tipo de tarjeta en un botón de radio más chiquitito. O sea, experiencia de compra, malísima. Fricción, nos empezamos a animar. O sea, porque aquí ya la fricción empieza a sonar. Cuando hablamos de CVV, CVC, CID, bla, bla, bla. Estos son los códigos de validación. Son pocos, pero no llegan a un acuerdo. O sea, cada uno lo llama de una manera. Mastercard dice, pues yo lo voy a llamar Car Validation Code. Visa, Car Verification Code, Value. American Express y Unic Car Code. Que yo no sé dónde sacan entonces CID. Pero bueno, ahí lo tienen. O CSC. A mí me suena de equipo ciclista, pero lo tienen así puesto. La cosa es que al final son los tres numeritos que muestro en esta imagen. Pero, por ejemplo, en esta página lo que te ponía era... Está en francés, ¿vale? Pero te viene a decir Criptograma visual de la tarjeta de crédito. O sea, ya empezamos... Si hay pocos nombres, ya encima tú lo llamas como te apetece. Y dices, bueno, mira, pues tengo una interrogación. Pulsas, te aparece un texto centrado. O sea, porque decidieron que lo tenían que poner centrado, que quedaba más bonito el que la gente no pueda leerlo bien. Y te ponen una imagen. De una tarjeta que no en todas las tarjetas aparece ahí. Es más, yo creo que ya en pocas aparece ahí. Ya aparece al final, si acaso. Te ponen esta imagen. Y se quedan tan panchos. En esta te dicen, bueno, mira, esto nos da igual. Nos pasamos por el forro si es responsive o no o si estás desde un dispositivo. Porque lo que vamos a hacer es que te ponemos una interrogación chiquitita, chiquitita y mucho texto. Para que sepas dónde está, búscate la vida. Y esta es la mejor de todas. Esta es, léete todo eso. O sea, si no eres capaz de entender dónde está el CVC, es porque no te quieres leer esas tres líneas que han escrito, que además son súper descriptivas. El código de seguridad, bla, 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 bla. Dices, me he aburrido de leer. Voy a pulsar en la interrogación. Toma. Pues pulsa y te vuelve a salir. El mismo texto con una imagen y el código de seguridad, bla, 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 bla. Y dices, por Dios. O sea, que estamos en el siglo, como volvemos a decir, siglo XXI. Vamos cambiando las caras. Ya, yo ya no lo voy hablando. Ya ni experiencia de compra, ni nada. Voy a ir poniendo los iconitos y lo vamos viendo. Ya hay uno que se parte de risa. Validar la tarjeta. Cuando hablamos de validar la tarjeta, lo que queremos decir es lo típico. O sea, pues, que sepamos si la tarjeta de crédito es buena o no es buena o has cogido, has levantado el dedo y has dicho, voy a poner aquí cuatro números a ver si funciona y todo se basa en el dígito de control. Lo mismo, no es magia. Esto no lo tienen guardado en una caja fuerte ni nada. Esto está basado en el algoritmo de LAN o LUN. Todavía no sé cómo se pronuncia. Así que, algoritmo de LUN. Y lo que te dice el algoritmo de LUN es que te coges todo el chorro de números que tienes, los sumas hasta que te queda la última cifra. O sea, hasta que te queda un número de una cifra. Y ese número de una cifra es en lo que basan las tarjetas de crédito que es el que ponen el último, como veíamos antes. O sea, ese último número es el que te dice si la tarjeta es válida o no. A ver, que es un sumatorio. O sea, esto en un JavaScript te lo haces suma y ya está. Pues todavía no. O sea, todavía en esta me acuerdo que metí mal la tarjeta de crédito. Meto mal la tarjeta de crédito, le doy a validar o a valider. Y lo que hace es que manda toda la información al servidor con su correspondiente tiempo, te devuelve y además te dice oye, mira, que te has equivocado. Te lo pone ahí en rojo número de tarjeta de crédito inválido. Pero es que lo mejor es que te lo pone arriba la que has puesto inválido. Sí, con 7X. Pero ¿para qué me la pones? O sea, ya no hablamos de seguridad, pero ¿para qué me la devuelves así? Porque se supone que entonces mi tarjeta ha estado yendo, viniendo, volviendo, ¿dónde está? Y la tengo que volver a meter. Esta es mejor. Esta lo que te pide es por favor no lo metas con espacios. A ver si se te va a ocurrir poner, porque hay gente que lo hace, lo de los cuatro números, espacio, cuatro números, espacio. Aquí te piden, oye, por favor, si lo haces no lo voy a entender. De hacer esto, de saber si me ponen un espacio en un espacio. Búscatelas. Lo mismo, yo ya no digo nada. O sea, aquí ya vamos poniendo las caras, de cómo vamos viendo la usabilidad se está yendo fuera y la fricción empieza a ser bastante fuerte. Fecha de expiración. Porque es una pena que las tarjetas de crédito tengan fecha de expiración. Podían tener saldo interminable y sin fecha de expiración. Pero la tienen. ¿Cómo os aparece en la tarjeta de crédito? Si ahora mismo os pregunto, os aparecen mes y dos dígitos de año. Bueno, pues hay gente que lo que te dice es me da igual, pon January, o sea, te pones a contar, pues acordéis lo de los meses que tienen 31, te empiezas a decir el 7, que era julio, junio, además si te lo ponen en otro idioma todavía mejor. O sea, aquí esto es, bueno, esto es inglés, pero cuando te toca pagar en una alemana dices, espérate a ver qué estoy buscando y ya tiras de Google Translator y lo mejor es que aquí en año 2015 te permiten seleccionar año 2014. O sea, sin validar. La validación sabemos que la van a hacer cuando lo mandes al servidor. Más ejemplos, este es mucho mejor. Hay algunos que te ponen con selector, o sea, que dices, bueno, los meses los tienes controlados, pero los años, cuando se te acabe la lista lo añades otro más. Bueno, trabajo para los programadores, pero vamos. O otros que te dicen, oye, el 7 de julio, que lo sepas. Así, porque queda bonito y queda visual. Estas cosas son de las que al final dices, usabilidad, nula, fricción, vamos muy altos. Mostrar información en campos. Esto, no sé si para vosotros, ¿vale? Para mí es importante, porque yo traía un discurso de esta charla metido en la cabeza y ahora lo estoy cambiando. O sea, yo tengo una mentalidad de pez. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por favor me digas lo que tengo que escribir en cada campo. O sea, hay muchos formularios que al principio te dicen, aquí tienes que poner la fecha, o sea, la dirección, aquí no sé qué, pero en cuanto empiezas a escribir y borras, porque te equivocas y borras toda la línea, desaparece la información en muchos sitios. En otros, directamente te ponen, te lo pre-rellenan, en este, por ejemplo, lo que pasaba era que te lo pre-rellenaba y si querías, simplemente le dabas al tabulador y te cogía el nombre que había puesto de pre-rellenado. O sea, que dices, estas cosas habría que controlarlas un poco. Ya vamos viendo que lo que van pensando los usuarios, no, esto es, saca lo rápido el trabajo que tenemos que empezar a procesar. Limitar el número de dígitos. Ahora, pregunta, aquí un poquito de interacción porque así no hablo yo solo. ¿Cuántos números tiene una tarjeta de crédito? La Visa. Vale. ¿Y la American Express? La Visa tiene o 13 o 16 y la American Express 15. Esto es importante porque, a ver, parece una tontería, pero esta es una pasarela de pago española. Yo creo que por los colores más o menos lo podemos adivinar. No voy a decir el nombre. No sabes cuántos dígitos han metido. Yo me puse a meter unos y dije, hasta que pare. No sabía, o sea, tienes la ilusión de que como corta a los 12, pues dices, bueno, ha cogido 12. Y esta es una pasarela de pago global con dos O's que podías meter todos los números. te detectaba que era una Visa, pero podías ponerte ahí con el dedo pulsado y no parabas. O sea, llegaba un momento en que decías, ¿cuántos? Yo me quedé en 50. O sea, que dije, si tengo una tarjeta Visa de 50 números, que me manden un diploma. Y no lo controlan. Y se supone que son empresas que se van a dedicar a esto o que se dedican a esto. Como estamos viendo, la usabilidad ya está a punto de caer y la fricción ya está por las nubes. Creatividad en los formularios. Cuando hablo de creatividad en los formularios, parece una tontería, pero la experiencia de compra nos ha dicho que la gente está acostumbrada a pagar siempre con el mismo modo de formulario. Si habéis pagado con PayPal, durante muchos años hemos tenido siempre el mismo sistema, o sea, la misma forma de la página web. Todo el mundo nos decía, a ver cuando no la cambiáis, a ver si le ponéis colores, se le pusieron colores. ¿Con móvil? Con móvil. Pero siempre tienes una misma estética. ¿Por qué se saca a la gente a PayPal a pagar? Bueno, aparte de la seguridad, al final lo que haces es que el tener siempre la misma forma, o sea, la misma, digamos, el mismo diseño, crea tranquilidad en el comprador. Porque no sabes que le estás mandando, él sabe que dice, ah, es PayPal y siempre es igual. Con el rediseño, no sé si lo habéis visto, pasa eso, o sea, han visto y dicen, ah, sigue siendo PayPal con los colores porque se hace eso. Muchas tarjetas no lo hacen, incluso te permiten que te crees tu propio formulario, que está bien, pero no pones unos estándares y pasan cosas como estas. Te encuentras este, que está bastante bien, por lo menos tiene el logotipo nuestro actualizado, este no, porque no es la idea por cambiarlo, pero volvemos a lo mismo, las tarjetas, el tipo de, no sabes dónde está el formulario, te pide la información personal y te pide la información de la tarjeta, en este te pone el logotipo de la Discover que ya ni se utiliza este logotipo, decide que lo va a poner con Radio Button lo que vas a pagar, es decir, los formularios, parece una tontería, pero es importante que siempre sigan un estándar de diseño, la pasarela de pago tiene que seguir un estándar de diseño para generar confianza, es un momento crítico, la gente va a pagarte, tienes que darles confianza, esto es como si cuando te están pagando en tu tienda física, tú te dieras, te cogieras la tarjeta y te fueras, no es que tengo el datáfono dentro, sí, y una copiadora también, o sea, esa es la parte en la que si no generas confianza, puede que pierdas el pago, y aquí ya podéis ver que la fricción se ha ido, o sea, la fricción ya es muchísima, si hablamos como desarrolladores, que yo en este caso voy a hablar como desarrollador, yo lo que siempre he pensado cuando he tenido que hacer desarrollos, hace mucho y hace ya poco, es, si te piden un tienda online como desarrollador, lo que tienes que preocuparte es en pegarte en las imágenes, en los diseños, en el tema, en no sé qué, pero que la pasarela de pago no sea un dolor, o sea, que sea una pata, esto es un pulpo, la pasarela de pago tiene que ser una pata del pulpo, no tiene que ser la cabeza, que no te pases 8 horas programando, o 10 o 14 y te olvides de lo importante, tendría que ser una parte fácil y pensamos que para eso lo mejor es tener una experiencia nativa, experiencia nativa cuando lo decimos es que dices, bueno, pero para aplicaciones móviles en este caso, con un webview vale, sí, pero te puedes encontrar que el servidor no carga, que no lo renderiza bien, que ha habido algún problema, personalmente nosotros siempre opinamos que es mucho mejor experiencia nativa y lo que hicimos fue sacar tres módulos, Bidot Zero es nativo para Android, es nativo para iOS y lo tenemos para Javascript, estamos trabajando con otras plataformas en la parte de cliente porque pensamos eso es, esto lo que hacemos es aprovechamos todos los recursos del procesador, en este caso de las dos plataformas más importantes que hay que serían Android y iOS, aprovechamos los recursos internos para poder lanzar nuestra plataforma de pago, Javascript para sitios móviles o para otras plataformas y en la parte de servidor tenemos todos estos lenguajes y seguimos trabajando, buscamos siempre trabajar en más lenguajes, que se vayan, tenemos los más, los principales y seguimos trabajando para sacar más, lo que os comentaba de las integraciones sencillas, cuando te piden que integres esto en una pasarela bancaria, lo que no te puedes estar es, yo lo he visto, no solo, o sea, integrando pasarelas bancarias y ayudando como ingeniero de ventas que la gente te decía es que integrar Paypal es fácil, pero he integrado A o B y me he tirado una semana y retrasaban la integración de Paypal por ello, porque me la han cambiado, porque es que esto no está, porque el manual está obsoleto, porque dices, si es que esto tendría que ser, pum, entrar y pagar, que toda la parte que sea de gestión es la que te cueste, pero que el pago, la integración del pago sea muy sencilla y esta es la parte que os quiero enseñar ahora, vamos a verla primero explicada y luego lo picamos, lo que os comentaba y no son más líneas, he cogido las líneas que tenemos en nuestra página web, que luego podéis entrar y vais a ver que la página web tiene estas líneas, no se piden más, en la primera, en Javascript lo vamos a explicar, en la primera lo que te pide es que metas, bueno, pues que llames a Braintree, o sea, al final lo vas a utilizar, pues que llames al script de Braintree, ¿qué te pedimos luego? Que crees en el formulario de pago, si veis está vacío, o sea, solo está pidiendo crear un formulario, una capa que se llama Dropping y un botón de pagar y abajo un script que es el que genera el formulario, ¿cómo es esto de que genera el formulario? Nosotros nos encargamos por ti de generar el formulario, si tú no quieres pegarte y crear un formulario, lo vamos a crear nosotros por ti, un formulario completo, que pida el nombre de tarjeta, que pida la fecha de expedición, que pida el CVV, que pida el zip, si quieres, código postal, no te tienes que pegar, ¿qué es lo que tienes que pedirle tú? Desde la parte cliente, tienes que pedirle a tu parte servidora un token de cliente, que lo pides aquí, se lo pasas y luego, ¿qué es lo que dices? Esta es la palabra que te dice que le estás diciendo a Braintree, Braintree, créame el formulario, paso de crearlo yo, yo no quiero, lo vas a crear tú, y esto es lo que le dices, ¿y dónde quiero que me lo muestres? Donde lo he llamado, en Dropping, en este caso podríamos llamarlo como quisiéramos, pero es así, o sea, si veis, es muy sencilla la parte de cliente, porque solo es un slide, nos vamos a servidor, en servidor, también ingeniería espacial, ¿qué quiero utilizar? Braintree, es Python, que es en lo que yo me manejo, ¿qué quiero utilizar? Braintree, importo Braintree, ¿para utilizar Braintree qué necesito? Hombre, pues por seguridad, somos una basada de pago segura, estamos securizados, pues necesito unas credenciales, bueno, pues lo configuro, configuro el módulo de Braintree, poniéndole estas credenciales, diciéndole, en este caso apuntamos a sandbox, a nuestro entorno de test, y le decimos, este es mi Merchant ID, todos los Merchant tienen un Merchant ID, todos los vendedores, esta es mi clave pública, y esta es mi clave privada, que saco de mi cuenta de vendedor, no tardo más, y lo último, es decir, ¿os acordáis que teníamos que pasarle a la parte de cliente, una parte de, o sea, le teníamos que pasar un client token, un client token, pues aquí lo pedimos, Braintree necesito un client token, Braintree, client token, generate, punto, aquí marcado, las credenciales API, y la generación de cliente, resultado, que en mi parte cliente tengo esto, aquí es muy sencillo, ¿vale? le faltaría el CVV y el zip, pero para que veáis, no me he tenido que marcar, y también me preintegra Paypal, si quiero, sin tener que escribir código, parte de servidor, cuando alguien le da ya a pagar, en la parte de cliente, lo que hace nuestro formulario, sin que tú tengas que hacer nada, se pone en contacto con tu parte de servidora, donde le hayamos indicado, en el formulario, y le dice, oye mira que me están pagando, y le pasa un nonce, un nonce viene a ser otro token, ¿vale? es otro token que es único por cada transacción, y lo que se dice es, alguien, con una información, que no te voy a dar, a ti como vendedor, ha generado este token de pago, se la pasas a tu servidor, y en tu servidor, lo que vas a hacer es llamar a Braintree, y decirle, Braintree tengo este nonce, quiero pagar, ya está, ¿cómo lo haces? lo recuperas aquí, y en esta función, que es en Python, le dices, Braintree, voy a hacer una transacción, ¿y qué tipo de transacción? una venta, ¿y qué cantidad? 10, ¿y cuál es el token para cerrar la transacción? este, le puedes meter aquí más, más, más campos, pero con esto, ya hemos hecho una transacción completa, y se acabó, ya no hay que hacer más, no hay que programar más, bueno, habría que recoger el resultado, pero es una línea, pero es una línea, ya está, como podéis ver, son tres slides, y esto es, porque vamos a hacer una demo, no tardamos nada, permitidme que duplique, que si no, no veo bien, vale, estamos todos aquí, vale, para que veáis que no tengo nada en el servidor, arranco Google, uno, dos, no hay nada, vale, nos vamos a Atom, y si os acordáis, había tres ficheros, creo que no se ven bien desde ahí atrás, desde ahí arriba las pestañas, arriba pone Index, que es nuestra página principal, esta es la página donde vamos a recuperar el, el token de la transacción en cliente, y vamos a abrir también el de vistas, vale, lo vamos a aplicar en, Python con Django, y en Javascript, toda la parte de configuración de Django no la hago, porque es un poco, peñazo, entonces, aquí vamos a meter, aquí metemos el esqueleto, que como veréis, es un esqueleto vacío, por no tener que picarlo, no pongo nada, simplemente es para crear la página web, que es lo que hacíamos aquí, llamábamos al Javascript de Braintree, que como no me lo sé de memoria, lo tengo aquí guardado, pero no he hecho nada, o sea, es un Javascript, que os acordáis que es la dirección, en el cuerpo que hacíamos, creábamos un formulario, pues vamos a crear un formulario, nombre, formulario, así, en una arte de genialidad, la acción, pues vamos a llamar a checkout, porque así es como llamo mi acción, y método lo tenemos en post, aquí si os acordáis, creábamos una capa, en la que vamos a mostrar el formulario de Braintree, pues creamos una capa, nombre de la capa, container, no le ponemos nada, y tenemos que poner un botón de pago, porque si no aquí la gente no paga, pues ala, le ponemos un botón de pago, input type, de tip submit, si me equivoco en algo, decírmelo, porque como lo tengo en letra camión, o sea, hay cosas que no veo, esto no lo cambiamos, y le vamos a poner, paga un dólar, aunque lo ponga en dólares, es porque no le voy a pasar el parámetro de, de, de currency, de moneda, pero se le puede pasar en euros, ¿vale? se hace todo en la parte servidor, pero es por, por no llevar a, a error, y lo que hacíamos aquí, era llamar al script, que creaba ese formulario, pues nada, script, y aquí que hacíamos, uy, Braintree, quiero, configurar el formulario, ¿qué era lo que necesitábamos? un client token, pues ahora, client token, ¿dónde lo queríamos? ¿qué formulario queríamos? que lo genere Braintree, que a mí no me apetece, ¿y dónde lo queremos mostrar? pues en un client token, uff, menos mal que estáis, porque si no, esto me estiro luego de una hora, dándole ahí, digo, esto no funciona, esto es una mierda, pues esta parte ya la hemos acabado, nos vamos a checkout, en checkout es más difícil todavía, aquí vamos a recuperar, el transaction ID, pues al, id es igual a, que nos lo va a pasar el servidor, aquí ya metemos un salto de línea, y os voy a mostrar el nonch para que lo veáis, por curiosidad, pero vamos, que esto en teoría es algo que es transparente para él, para que veáis cómo es el chorro, es más, en la de cliente, si queréis, vamos a mostrar, si encuentro algo aquí, el client token, para que veáis lo que pasa, ¿vale? pues nada, client token, estos silencios incómodos, con una música de fondo, serían geniales, es lo que me falta siempre, en las presentaciones, siempre estoy aquí arriba, y digo, una música de fondo, perfecto, pero nunca, vamos, siempre se me olvida, pues hemos acabado, ala, esta no la hemos guardado, nos vamos a servidor, ¿qué hacíamos aquí? importábamos Braintree, ¿no? import, Braintree, y de Django necesitamos, pues la renderización, para hacer las vistas, pues ala, front, Django, hoy va, se me ha ido, vale, no me ayudéis, no os canséis, a ver si os vaya a cansar, vale, y aquí ya empezamos, ya vamos a las credenciales, de Braintree, porque si no, esto no va a funcionar, las credenciales estas, como veis, son bastante largas, pero vamos, es lo que hablábamos antes, de la clave secreta, la clave pública, son las sacas de tu cuenta, y empezamos a escribir, pues ala, la primera función, que es la que crea la del index, hacemos un def home, request, y ¿qué necesitábamos en el index? pues un client token, pues ala, dame el client token, ¿quién me lo va a dar? Braintree, Braintree, client token, ala ya, un día voy a poner aquí un cronómetro, a ver cuánto tardo, ¿dónde lo queremos mostrar? en index, HTML, y todo lo que haya, aquí, todo lo que estemos sacando, pues ala, pues una que ya está, vamos a por la siguiente, que es la que finaliza la transacción, def, checkout, request, ¿qué teníamos que recuperar? el token, ¿no? el token que nos va a pasar, el formulario, pues ala, de aquí lo recuperamos, ¿de dónde? del formulario, pues request, post, get, y se llama, payment, end of, non, y ¿qué vamos a hacer con esto? finalizar la transacción, porque si no, no hay pago, pues ala, lo vamos a recoger en un resultado, que es igual a, entry, ¿qué queremos hacer? una transacción, ¿de qué tipo? de una venta, ¿y qué le tenemos que pasar? pues algo, porque si no, pues, la cantidad le vamos a pasar, ¿cuánto le hemos puesto al usuario que va a pagar? un dólar, ¿no? no vamos a ser buenas, porque si no, da igual que lo ponga en el otro lado, porque al final lo cobras aquí, y aquí le vamos a poner, payment, method, non, ¿a qué es igual? a nuestro non, habíamos pedido que creamos, también el transaction ID, pues transaction ID, para devolverlo al cliente, es igual, ¿dónde lo tenemos? en el resultado, ¿dónde estará? pues en una transacción, y dentro de todos los campos de la transacción, en el ID, como veis, es algo que dices, tengo que pensar, y lo devolvemos todo, y lo devolvemos todo, render, lo podía haber hecho con otro, ¿dónde lo queremos? en checkout, HTML, y en teoría, si lo he hecho bien, esto va a funcionar, vamos a abrir también esto, y vamos a ir haciendo, me he marcado aquí una lista de cositas, de las que me quejaba, de las otras pasarelas, y que ahora vamos a ver, si nosotros las cumplimos o no, como lo he hecho yo, seguro que las cumplimos todas, pero bueno, para mantener la moción, parece que funciona, como veis, el client token no está preparado, pero esto, si está preparado, tengo la ventana redimensionada así, si hiciera así, vamos a hacerlo más pequeño, para que lo veáis como cambia, el CVV por ejemplo, lo cambia de lado, o sea, detecta el tamaño de la pantalla, para colocar los campos, no tienes que hacer nada, me parece que es bastante cómodo, y el client token es todo este chorro, como veis, es bastante largo, y ahora para volver para atrás, a correr, entonces, si me permitís, marco esta, marcada, Carnanberg, ¿quién me deja el número de tarjeta? Venga no, decíamos antes que fuera autodetección, solo tiene que meter 4-1, y al momento además, de manera muy visual, me está diciendo con qué voy a pagar, con una visa, si meto aquí un 3-7, American Express, y si meto aquí un, 5-1, Mastercard, así, sin tener que picar más, rápido, marco este, vamos, dos de dos, tú que me salgo, ¿Tienes alguna posibilidad, luego también, tú si quisieras cambiar el aspecto del formulario que te crea? Podrías cambiarlo, permitimos cambiarlo, permitimos cambiarlo en Android, por ejemplo, en el módulo, si permitimos cambiar el aspecto del formulario, si es verdad, que lo que sí te pedimos es, si tú no quieres utilizar nuestro formulario, puedes crearte tú un formulario, pero lo único que entonces tendrás que tener es licencia PCI, con este caso, no hace falta licencia PCI, porque no almacenas información, o sea, en la otra manera, tú vas a utilizar tus campos, y vas a generar una llamada, vas a generar la llamada que hemos hecho, se lo vas a pasar, digamos, en caliente, le vas a pasar todos los campos de la tarjeta, y todo esto, con lo que nos ahorramos así, es que de nuestro formulario te damos un toque, en vez de tener que pasar entre tu parte cliente, y la parte servidor, todos los datos en caliente, protegidos por supuesto, pero eso te cuesta un dinero, porque tendrás que tener licencia PCI, aquí no te hace falta, pero sí damos la posibilidad, en vez de recoger los datos nosotros en cliente, y pasarlos de manera encriptada, con un token, decimos, bueno, directamente nos lo puedes pasar en limpio al servidor, y en el servidor, en la llamada que estaba haciendo yo, en el transaction, el nonce primero lo recuperas, y luego lo mandas, o sea, haces una llamada interna, para recuperar un nonce para ese pago, ya está. La licencia PCI, que es verdad, que cuando llevas mucho tiempo, te vicias y no lo explicas, es algo que te obligan a tener, o sea, la licencia PCI es lo que te obligan a tener, todas las autoridades, o la autoridad de, para que tú puedas almacenar datos de tarjeta, datos personales de la gente, o sea, tú no puedes tener, una página de pago, y digas, voy a almacenar en una tabla, que el ordenador está en La Coruña, y yo estoy en Madrid, y mi website está aquí, porque lo tengo compartido, y lo que hago es que almaceno allí, en una tabla, que yo no sé quién entra, quién no entra, todos los datos de las tarjetas, de la gente que me paga, así, porque me apetece, eso, la licencia PCI lo que te dice, es que tienes que tener los servidores, en una habitación, enclaustrados, con una llave, que solo tengas acceso tú, determinadas personas, es decir, que tengas posesión, eso cuesta dinero, y cuesta dinero mantenerlo, eso es lo que se llaman las licencias PCI, es otra de las cosas, sería como la ley de protección de datos, que en España es tan famosa, pues es algo así, o sea, al final lo que están protegiendo, se almacenan los datos, las tarjetas, pero si tú las recoges, claro, pero si las recoges aquí, en tus formularios, ¿quién te dice que no los está recogiendo? Es que se sabe, podría almacenar, pero no los hubiera, y por eso se crea la licencia de todos, eso es, eso es, porque si tú te creas este formulario, con tus propios campos, tú, solo tú, sabes que no los almacenas, y que nos los pasas directamente a nosotros, pero hay en un momento, en el que están en tu sitio, o sea, cuando la gente está escribiendo, los recoges para mandarlos, ese recojo y los mando, está rompiendo la regla, ahí, aunque no los almacenes en ningún sitio. ¿Puedo hacer una prueba muy sencilla? Simplemente, sacas el inspector para ver lo que tienes formulario, lo que me refería es simplemente, que puedes tocar el CSS, porque ya está en la distribución, no, el propio card number, botón derecho, sacas el altestus, por si tú puedes tocar a pelo, o sea, por ejemplo, si metes ahora el cuadro, no, pero el de la risa, ¿no? Sí, es que, joder, es que no lo veo aquí. Si seleccionas el... Sí, lo tengo aquí, ¿dónde me dices tú? Ostras, es que no lo veo, chico. Sí, está en el sitio. Si no, luego lo vemos, pero vamos, queda simplemente saber si... Si lo puedes modificar. Si puedes alterar el CSS, o sea, tú generas primero el formulario, pero luego tú... ¿Quieres alterar el CSS? No, es que a mí no me gusta como está ahí el icono de risa, y lo que no lo has dado en el otro lado. Podrías, pero no podrías tocar nuestro formulario. O sea, este formulario en teoría no lo puedes tocar. Pero porque está cacheado. Sí. Sí. Vale. Sí, sí, o sea, esto lo... Lo que damos es la posibilidad de que te lo crees tú por eso, porque no quiero tener logotipos, o me apetece poner un logotipo así de grande, lo muestras. En esta parte lo que hacemos es ahorrar todo ese trabajo, y no lo podrías tocar. O sea, aunque lo intentes, luego no funciona. O sea, lo hemos probado y no llega a funcionar. Vale, vale. Sí, lo que no sabía es hacer la descripción solo entre la parte de JavaScript, que es la más sencilla. No, lo hacemos en... Toda la parte también lo hacemos. Dime. Claro, porque a ver, este formulario, cuando tú lo generas, lo generas en servidor. ¿Has visto el icono ese que salía...? Es que no veo muy bien. Ah, vale. O sea, lo que ha pasado ha sido, lo que generas es en servidor, lo que generas es un token, un token de cliente para generar este formulario. O sea, si no pasas este token de cliente, aunque llames a Dropi, no te va a generar nada. O sea, necesitamos como un arranque, que es lo que hace la librería. O sea, arriba habíamos importado Braintree, abajo hacemos que haga un setup. realmente lo que estás haciendo es que en ese setup creas el formulario y lo pegas en una parte de tu página web. Sí, pero a lo mejor ahí, ¿el don de ese formulario es accesible desde tu página? o sea, quiero decir, yo cuando inserto el formulario en mi página de pago, o lo que sea, yo puedo acceder a ese don, igual que dice él, que quiere cambiar el CSS, no podrías hacer. realmente no podría. No puedes hacer. No, no, entonces lo que hago yo, cierro el portátil, digo buenas tardes, y me retiro. o sea, no, jugamos con eso. o sea, al final de esto lo que estamos haciendo es, está embebido en tu página web, pero no sería tu página web. o sea, esto es nuestro cachito de página web en tu página web, por decirlo así. Pero vamos, es la parte. ¿Qué íbamos? Bueno, ¿seguimos con la lista o no? 4 o 1. Lo que hacíamos era, en Visa es muy fácil, pero en American Express, ¿dónde están en American Express los códigos de control? ¿Delante o detrás? Buena, muy buena. Ahí están, y además te marca, con un dibujito tan sencillo, cuando marco aquí abajo, que voy a escribir el C e ID, te saca un icono muy visual, y te dice, está en la parte delantera. ¿Cómo adivino? No sé si lo veis desde ahí, pero bueno, te marca aquí como si tuvieras 16 números, ¿vale? Te está marcando la parte delantera. Ni te escribe un texto, ni te pone en interrogación, ni nada, es un icono. O sea, si yo aquí escribo 4 o 1, que era de Visa, automáticamente con esta banda, que es un icono, que tampoco nos hemos matado en el diseño, para que sea muy sencillo y muy fácil de ver, vemos que hay una banda y abajo. Y ya está. Y es más rápido. O sea, no tengo que andar explicando aquí dónde está el C e ID ni el CVV. ¿Cuál es el texto alternativo de ese icono? ¿Cómo el texto alternativo de ese? Me lo haces ver. Si yo soy ciego, ¿qué accedas el icono? ¿Qué veo? Joder, chico, déjamelo ver. Es importante, ¿eh? Pues eso, vamos a hablar con el equipo de diseño y vamos a decir, ¿cuál es el texto alternativo de...? Porque hasta aquí no me había metido yo. Pues no lo veo. Estoy mirándolo, pero no. No, CVVicon. Siento muchísimo decirte que no tenemos. Mira, me lo apunto como todo. Mira, esto es lo bueno, o sea, esto es lo bueno de estar mejorando, que al final, si esto llegara, lo que hacíamos antes, esto no es una regla, esto es una receta, y esa me la voy a apuntar porque es muy buena. ¿Ves? Todo el mundo aprende. Muchísimas gracias por el control, por el toque. Validamos la visa. La más fácil de todas las pruebas y la que te aceptan todos los procesadores es esta. Como veis, no pasa nada, pero si escribo un 2, se pone en rojo. O sea, es algo muy visual. La tarjeta que estás metiendo es inválida. Joder. Haría la inválida igual, Rubén. Me está inmachacando, ¿eh? Sí, sí. Esto es un caso poco habitual. Eso es verdad. No me había pasado hasta ahora y la he repetido varias veces esta charla, o sea, me parece muy buena. No, luego no, me van a tener que hacer todas estas porque va a ser interesante. Pues es que Ramón lleva el grupo de accesibilidad. Estás aquí con el machete, o sea, aquí yo veo a pecho descubierto y tú lo llevas aquí todo el rato. No es el machete, solamente estoy viendo carencias, nada más. No, es bueno verlas, porque si no... Y diciéndote cómo pongo el equipo. No, pero es mejor, porque si no, el equipo tenemos como unos 400 desarrolladores, es bueno que trabajen, pues no. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Dónde? Claro, pero porque lo he hecho yo. No voy a tirar piedras sobre mi tejado, o sea, a ver si voy a poner aquí, no coge tal, algo que pidamos en España, el NIF. Pues tampoco, ¿sabes? No te vayas a sentir mal, joder. No, no, luego cuando me veas llorando en un rincón, ya te vas a sentir mal tú, te vas a sentir mal tú. Lo que veíamos antes, ya no sé si seguir, porque limita, vamos a pasar el resto de la charla, porque me vais a dar palos por todos los lados. A ver, lo de los números de tarjeta, lo que decíamos antes de que había, por ejemplo, en visas, y intento escribir, y estoy, para que suene, que le estoy dando, no me deja escribir más de 16, y además me los he separado visualmente, en grupos de 4, como los tenemos en nuestras tarjetas, para que lo veas, o sea, que veas que lo estás escribiendo bien, pero en cualquiera de ellos, o sea, si me voy al CVV, además de primeras te dice, son 3 dígitos, no intentes escribir más, y es que no me deja escribir más, o sea, que este marco. ¿Y si el usuario intenta meter un espacio, se lo capa? ¿Aquí arriba? Sí. No me deja. Es que el usuario, o sea, es que, es que está capado, mira. No funciona, funciona en solo números. Limitar el número de dígitos, validar el formato de fecha, lo que decíamos antes en las tarjetas, viene escrito de manera que son, mes, año, en dos dígitos. Si yo aquí intento escribir, 13, el mes, del 12, ya de primeras estoy fallando, digo, bueno, pues 13 del 15, que me he equivocado, sigue fallando, 12, del 15, y cambia. Y además me pone la barra él, yo no tengo que escribir ni la barra, ni el espacio, cojo, leo mi tarjeta de crédito, y digo, esto es lo que hay. Además, ahora lo estamos haciendo a dedo, pero si cogiéramos y lo viéramos en una aplicación móvil, tenemos lector, te pone, escribir la tarjeta, o detectarla. O sea, tenemos también el módulo que tenemos creado, el formulario este, te permite que con tu cámara de fotos del móvil, te leas tu tarjeta, y te evites escribir todo. Y ya te lo detectamos todo. Pégame, pégame, que me estás mirando con una cara. No, no, es que, no, es que me estás robando de una, de una, charla de chamada, que te hablaba de la cantidad de fotos de tarjetas que hay en internet. Claro, es que ese es el problema. Y claro, no, es que, digo que eso puede ser un poco peligroso, más que nada, porque, por ejemplo, en el iPhone, cuando tienes las fotos en stream, las fotos se suben automáticamente. Lo que pasa es que aquí es en tiempo real. O sea, cuando te decimos capturar tarjeta, no se hace, es en tiempo real. O sea, le das a capturar tarjeta en este, en este formulario, luego si quieres, lo tengo en el móvil, en este formulario lo que hacemos es que te muestra, como un botoncito de capturar tarjeta, le das a capturar tarjeta, automáticamente se te abre la cámara, pones la tarjeta, te la detecta, cierra, pero no hay ninguna foto. O sea, no se saca foto. No se saca foto. Lo que se hace es como un visionado, es como un escaneado, un escaneado de la tarjeta. Entonces, te lo pre-rellenaría todo esto. Si lo tienes bien escrito, o sea, si ya la tienes con tachones, pues al final la cámara, ya no es problema de esto, es problema de la cámara, del reconocimiento. Validamos el formato de fecha, vamos a ir rápido, porque si no me voy a seguir dando caña. Aquí me tienes que dar un punto a mi favor, porque has visto que, ves que pone car number, empieza a escribir y me lo pone arriba. O sea, esto, pocos te lo hacen. Hay algo, un mini punto, yo que sé, algo. Por lo menos me llevo uno. Me parece correcto. Bueno, pues mostramos esta. La integración, habéis visto que es súper sencilla. Yo os digo, yo era ingeniero de ventas, ahora soy developer de Advocate, llevaba sin tocar código muchísimo tiempo. Lo hago. No es que me la haya aprendido, al final te lo aprendes casi de memoria, pero lo tienes que ir razonando y habéis visto que no es nada lo que tardas en integrarlo. Y en cualquier otro lenguaje, o sea, en los módulos que tenemos de Android, prácticamente es copiar y pegar el texto que tenemos. Y esto es igual, o sea, te vas a la página de developers y lo copias y lo pegas, no haces más. O sea, tienes que cambiar tu información, lo que vayas a necesitar, pero el esqueleto te lo damos. O sea, que integración, tal, y formularios prediseñados, pues lo hemos visto. Uuuh. Uuuh. Esto no me ha pasado nunca. Bueno, vamos a escribir aquí. Escribimos el número de tarjeta, le decimos que es 12 del 15 y el CVV 1, 2, 3. Es que es en sandbox, ¿vale? Ahora mismo le estamos mandando toda la información al servidor. ¿Qué mandamos? Solo el nonch. O sea, no estamos mandando más. Si internet va, pues dirá algo. Vale, ahí está. Pues ahí tenemos el número de transacción y esto es lo que ha llegado a nuestro servidor. No ha llegado nada más. Ni el número de tarjeta, ni nada. Ha llegado esto. Y este es el transaction ID que tendríamos que guardar en base de datos o mostrarle al usuario que es acabado y esta es su transacción. No hay más. Como veis, no hay ningún intercambio de información ni nada. Si tiráramos por Paypal... ¿Tú tienes los datos? ¿Cuál? Sí, sí. ¿En caso de la tarjeta? Sí, sí, sí. Nosotros sí los almacenamos porque en un momento dado si hay algún problema tenemos que pedir a quién lo tenemos que devolver, a quién tenemos que cobrar. O sea, pero sí tenemos los datos de la tarjeta los tenemos. Una preguntita. ¿Y si el cliente cuando compra hay que hacer un refund? Porque el producto no está bien o no le corresponde. ¿Cómo hay un proceso para devolver? Sí, ya sería más en la parte de gestión. Aquí os he enseñado la parte de transacción. Pero al final, como cualquier procesador de pagos, tenemos toda la parte de gestión de postventa o gestión de backoffice. Tú tienes una cuenta Braintree que es un portal donde entras en Braintree y tú entras como hacemos... No sé si tenéis cuenta Paypal aquí. Pues lo mismo. Es como la cuenta Braintree. Entras y puedes gestionar tus compras, puedes gestionar tus ventas, puedes hacer devoluciones. También tenemos llamadas API para generar una devolución. Es decir, podrías poner en tu tienda online, en la parte del cliente, devolver. Si pulsara ahí, lo que harías sería llamar a una llamada API que tenemos nosotros diciéndole a Braintree, devuelve. Pero nunca... ¿Pero con qué lo devolverías? Con el transaction ID. O sea, lo que harías sería utilizar ese transaction ID. No utilizarías más. Entiendo que... ¿Ese formulario que has mostrado tiene esos tres datos? Puedes añadir más. Entiendo, por ejemplo, el nombre de la persona y estas cosas que aparecen muchas veces. Eso, esa información, para nosotros, la puedes enviar. O sea, podrías cogerla y nos la puedes enviar. Dentro del formulario que tú envías a tu servidor, podrías tener un campo nombre, un campo texto, un campo tal. Eso sí lo hago yo. Sí lo haces tú. Pero tú no lo tienes. Para nosotros lo que es importante es el número de la tarjeta. Para nosotros es mucho más vital que tú no sepas el número de tu tarjeta. No, me refería a que a lo mejor tengáis como... No sé, solo me dices tú. No lo quiero hacer yo porque entre otras cosas no tengo la licencia esta que comentabas antes. Ahí ya entraríamos en la ley de protección de datos. Para esos datos lo que tendrías que tener es la ley de protección de datos que es mucho más fácil, es mucho más barata y al final es más... No, pero... A ver, yo no quiero tener esa licencia con lo cual yo no me voy a hacer mi formulario. ¿Vale? Es sencillo. Yo no quiero la licencia esta que comentabas antes que tengo que almacenar los largos de manera segura bajo cuatro llaves y no sé qué. Y tal. Lo que quiero es usar un formulario tuyo pero a la vez quiero de alguna manera identificar al... Tener el nombre del cliente no podrías. No por tenerlo sino por la cosa de luego yo que sé a la hora de una disputa legal o lo que sea que el tío dice no, es que no era mi tarjeta y no sé qué. No tenemos campos para eso. O sea, el campo que tenemos por ejemplo que es muy americano recogemos el zip o sea, el código postal. Ese sí lo recogemos pero porque es americano. Se irá demandando. Se podrá enviar pero pasa como en los formularios de cualquier procesador de pagos. Los recuperas por otro lado. Si es verdad que por ejemplo cuando le damos a PayPal... ¿El código postal como validación de la operación? Para Estados Unidos sí. Es como una medida mucho más de seguridad que le puedes poner. O sea, porque en Estados Unidos por ejemplo no os habéis probado... Yo os hablo desde mi experiencia con PayPal la validación de los... Si tú quieres enviar a Estados Unidos porque alguien te compra desde Estados Unidos tú eres un vendedor español pasa con todos pero no es por PayPal ni nada es por las compañías de logística. Si no les pasas la triada de datos que son dirección, código postal, ciudad, bueno, cuatro, y estado correctamente la compañía de logística te tira el pedido porque no lo reconoce. No puedes poner Nueva York tienes que poner además NY como estado y en ciudad tienes que poner New York no te permite Nueva York pero es más por compañías de logística que por compañías de pago. Y esto que estoy intentando es llamar a PayPal pero como la... para que lo vierais pero como veis esto va... La internet va un poco... ¿Qué pasa con el dinero cuando lo recibes? El dinero al momento. Lo quitamos de la tarjeta de crédito y te lo ponemos en tu cuenta de Braintree de vendedor. Y luego lo descargas a una cuenta que tengas bancaria asociada a tu cuenta Braintree. Para descargarlo esto es un procesador normal. O sea, el dinero pasa a tu cuenta Braintree y de ahí te lo tienes que descargar a tu cuenta bancaria normal. Una retirada de dinero y tarda lo que tarda es una... lo que es un proceso normal de transferencia bancaria. O sea, dependiendo de tu banco puede tardar uno o varios días. Yo no puedo combinar... Es que si no no le voy a la tarjeta. Sí. Sobre todo con otra cosa muy típica que es el... He leído y acepto las condiciones de tal. Porque esa... Vamos, yo te digo que a mí me negaron una devolución porque había marcado la casillita. Entonces, sé que se usa como... Pero toda esa parte eso sí es verdad que en las buenas prácticas de vendedor que hacemos igual que la que ponemos nosotros tenemos muchos filtros de fraude porque si no cerraríamos el chiringuito pero siempre decimos esto es como cuando tienes una tienda física tienes que tener unas medidas de seguridad aparte de las que te va a dar tu procesador de pago el he leído y todo eso lo que tienes que hacer es toda esa parte de validación cae por tu lado es previa por tu lado o sea, no es transparente para Braintree pero como para cualquier procesador de pago Básicamente lo que se trata es de evitar una fricción que comentabas antes a la vez que a ver te lo planteo de la siguiente manera Si yo tengo que hacer mi formulario para poner por ejemplo nombre apellido y el que he leído las condiciones de tal y es paso uno y el paso dos es ir a tu formulario ya estoy introduciendo pasos adicionales en el proceso Pero aquí en este formulario lo que puedes hacer es por encima por debajo puedes pedir esos campos Tu formulario se integra con otros posibles campos que yo lo almaceno Eso es Si yo por ejemplo aquí aquí lo que veíamos antes en Index para hacerlo más fácil yo lo he puesto en una capa si aquí pusiera un campo de formulario aparecería porque al final está metido dentro del formulario igual que el botón de aquí abajo el botón de pagar que vemos aquí este no lo ha generado el botón no lo genera Braintree lo generas tú en tu formulario es decir podrías poner por arriba o por abajo todos los campos que tú quisieras y todos los checks Yo a lo mejor cogería insertaría tu formulario y en mi submit haría todas las validaciones Eso es tú harías al darte al submit en vez de mandarlo directamente a checkout como lo hago yo que me salto todo eso llamarías a un proceso intermedio que fuera tuyo que podría ser en javascript que sería lo tal lo más rápido y de ahí ya lo mandarías todo pero para ti es transparente La ley de protección de datos lo que ocurre en ese caso es que yo puedo almacenar los datos personales o lo que sea los datos más caros no con lo cual me ahorro la parte de la licencia de la que contaba él Pero es que eso lo tienes que hacer prácticamente de cero Exacto solo con la ley de protección de datos que la necesitarías supongo yo cuando tienes una tienda simplemente con tener una newsletter ya necesitas tener la ley de protección de datos Ya cuando tienes eso ya tienes entonces al final lo utilizas para todo Una cosa Si ¿Os habéis planteado hacer esto con tecnología de web components? Perdona ¿Os habéis planteado hacer esto con tecnología de web components? Eso ya es más parte de desarrollo diseño No, entonces por seguridad como esta red de habitantes está cacheando el formulario no tiene mucho sentido que lo haga Bueno, es lo mismo pero lo que no es o sea, no hacéis todo en la sentencia porque si me hace una etiqueta no importa Ya, pero te digo que la parte de seguridad para que ellos garantiquen que lo que te han enviado es eso y nadie lo ha alterado y nadie lo ha tocado tiene que ser realizado en el servidor entonces no sé a lo mejor hay una vía porque lo veo difícil Sobre todo por la Habría que verlo No, no, no Sí, esa es esa es una pregunta ya más deep pero sí la podemos ver pasamos si queréis a Dame Atízame que te has quedado con ganas Pero lo bueno es el debate si es que lo bueno es el debate Exacto lo bueno es el debate si yo soy partidario del debate A ver vamos a hacer la duplicación de pantallas bueno dame un segundito Ya volvemos otra vez aquí sale John Snow y vamos a hablar desde el punto de vista de vendedor yo aquí cuando hablo desde el punto de vista de vendedor es todo lo que me he encontrado como ingeniero de ventas ayudando a vendedores o sea también ha habido parte en la que he vendido y en la que he demandado cosas y lo que siempre demandaban los vendedores es pero esto es seguro o sea de cualquier pasada de pago te dicen pero esto es seguro ¿qué es lo que tengo que almacenar? todo lo que hemos estado discutiendo antes al final tú como no tienes que almacenar nada es seguro porque B.O.Zero lo único que te permite es tener un client token y un payment nonce punto no te permite tener nada más no vas a tener ni tarjeta de crédito no vas a tener acceso a la cuenta de Paypal porque en la cuenta de Paypal si hubiera funcionado el wifi bien habría parecido que meto la cuenta de Paypal y vuelves a tener un nonce o sea no tienes otra cosa tienes lo mismo que das con tarjeta de crédito al final es un proceso transparente para ti es seguro y lo que demandaban muchos es como vendedor variedad de métodos de pago y eso es lo que hablábamos antes del tiempo de optimización es que quiero tener Visa, Mastercard pasa que muchas pasarelas españolas solo te permiten Visa o Mastercard hay otras que te permiten Maestro otras que no American Express muy poquitas entonces tienes que estar integrando diferentes métodos de pago o integras un procesador de pago pero es que también quiero Paypal al final quieres tener este mundo de posibilidades para que te paguen y eso cuesta integración nosotros lo que estamos haciendo es hacerlo transparente quiero tener Paypal te vas a tu cuenta de vendedor de Braintree activas Paypal y ya no tienes que meter más código y va a aparecer el botón de Paypal arriba que lo quiero desactivar porque solo quiero tarjetas lo desactivo y ya Benmo no es muy conocido en España pero en Estados Unidos es líder en los es un monedero digital y al final es eso te permite tener un montón de métodos de pago asociados lo mismo a través de Paypal con el procesador de tarjetas solo permites tarjetas pero si quisieran pagar con tu cuenta bancaria con su cuenta bancaria activando Paypal lo podrían hacer como están haciendo hasta ahora directamente por Paypal es decir lo que implica esto es que no tengo que integrar más no tengo que llamar al equipo de integración otra vez o al desarrollador para que me lo pique yo como vendedor puedo activarlo y desactivarlo a mi antojo y no tengo que hacer nada más si por ahora están separadas por ahora aunque somos de las mismas compañías si el dinero te pagan a través de tarjeta de crédito va a tu cuenta Braintree y si te pagan a través de la cuenta suya de Paypal te va a ir a tu cuenta Paypal lo que tienes que hacer es asociar cuando activas Paypal en tu cuenta Braintree tienes que meter tu email de la cuenta para enlazarlos lo mismo o sea sería lo mismo cuando hablamos de variedad de soluciones lo que decimos es si os habéis encontrado alguna vez en la tesitura de yo quiero tener pagos únicos suscripciones marketplace luego además quiero tener pagos en archivo pagos en archivo es que recoges la tarjeta pero no le cobras al momento lo que sería una preautorización de los bancos o una autorización y captura pagos en archivo esto lo haces porque con el NONS podrías utilizarlo luego para hacer pagos o sea no hace falta que cierres el pago al momento tú tienes ese NONS es más te puedes crear un cliente lo que hablábamos antes puedes tener clientes a los que asocies métodos de pago que lo que estás asociando no son números de tarjeta a Braintree le pasas NONS y dices ahí es cuando le pasas la información a Braintree de nombre, apellidos, no sé qué eso lo pasas a Braintree creas un registro y en ese registro le podrías decir y esta persona tiene este token de pago que no sé si es una tarjeta o es una cuenta Paypal y lo podrías asociar para hacerle pagos en archivo eso que significa que en los sucesivos pagos tu cliente no tiene que aparecer no le tienes que enseñar el formulario porque ya lo tienes registrado ya tienes en tu mano el poder de tener para poder cobrarle le estás quitando un paso de cobro se lo vas a hacer transparente la fricción es mucho menor ¿un point of sale? no, no por ahora lo que os comentaba el pago único o pago normal todo esto te lo da Braintree la solución o sea, yo os he enseñado la más fácil pero no solo somos procesadores de pago de únicos tenemos también suscripciones y ahora os hablo como amante que queda muy romántico de la innovación o sea, al final lo que pues desde que estoy en esta posición tocas muchísimas nuevas tecnologías antes también pero ahora pues tocas muchísimo más te pones a jugar con gafas te pones a jugar con smartwatch de los que haces pago mil historias al final lo que buscas relacionado con el pago son los mínimos pasos para pagar lo que comentábamos antes si ya me duele pagar que no me duele verlo y por eso hemos sacado la tecnología OneTouch que la sacamos hace poco la sacamos además hace poquitos meses y lo que hicimos fue las tres compañías sacamos esta tecnología que lo que hacemos es no sé si se ve en el GIF cuando tú le das a pagar va muy rápido ¿vale? ahora lo explico lo explico más lento estamos en la parte del vendedor en la aplicación del vendedor le voy a dar a pagar con Paypal esto solo pasa si tengo Paypal o Venmo le doy al botón de pagar con Paypal automáticamente solo pasa si estoy en el móvil en cualquiera de las dos plataformas en Android o en iOS lo que haces es que si tienes la aplicación de Paypal instalada en tu teléfono móvil tú tienes tus credenciales logueadas entonces lo que hacemos es que automáticamente te autologueamos en Paypal te aparece esta pantalla diciendo aceptas le das a aceptar y vuelves a la página del vendedor no has tenido ni que meter tu cuenta a Paypal no has tenido que picar ni el número de teléfono ni tu PIN ni nada directamente lo que hemos hecho ha sido llamar a tu aplicación por debajo abrirla tú lo has aceptado cerramos y nos volvemos aquí a pagar hemos quitado un paso de tener que introducir datos y este GIF lo explica super rápido o sea muy rápido es muy bueno cuando hablamos de métodos de pago del futuro esto lo que veíamos era que son métodos de pago que todo el mundo llama futuros y ya están siendo presentes el primero fueron estos que llegaron y dijeron pues ahora queremos hacer pagos hacemos móviles hacemos de todo pues ahora pagos Apple Pay cuando sale Apple Pay dices bueno tengo Braintree tengo Bidot Zero integrado y si tengo que aceptar Apple Pay ¿qué hago? somos uno de los pocos procesadores de tarjetas que permite Apple tener integrado Apple Pay con una pequeña integración sobre tu sobre tu integración de Bidot Zero líneas de código podrías empezar a aceptar en tus dispositivos iOS Apple Pay y Bitcoin que aquí está bastante de moda en una calle de Madrid pues a través de Coinbase también aceptamos pagos del digital wallet de Coinbase y llegan las conclusiones ¿el wallet de wallet de Google? no por ahora no tenemos tenemos Venmo pero si podría ser en un momento lo tendríamos o sea al final está presente si hay una masa crítica que lo pide al final esto lo que hacemos siempre es ir buscando que seamos tu procesador de pago buscamos ser tu procesador de pago global que te pueda pagar cualquier persona de cualquier parte del mundo como aceptamos por ejemplo digital wallet o tenemos Paypal para que te pueda pagar cualquier persona o ahora ya Apple Pay o tenemos también Bitcoin siempre son opciones a considerar que al final cuando son masa crítica se tienen en cuenta y se ponen como conclusiones lo que hablábamos antes jugamos siempre o lo que decimos y nos gusta decir perdón cuando tú aceptas Bitcoin tú puedes transferirlos a currency a moneda euro o dólar o puedes mantenerlo como Bitcoin lo mantienes como Bitcoin siempre no puedes cambiarlo y no tienes una salida para pre-transacción a través de Coinbase lo tendrías que mantenerlo a tu digital wallet nosotros lo único que hacemos es el procesamiento de que te puedan pagar pero no hacemos la transacción o sea toda esa parte es transparente es como si te pagan por Apple Pay nosotros lo aceptamos pero no hacemos ningún trato con Bitcoin sería lo mismo no hacemos ningún procesamiento no hacemos la fluctuación no jugamos a ser tu banco hoy te ofrezco 40 dólares y mañana 42 dependiendo de cómo esté el Bitcoin pero la pregunta es si alguien me paga con Bitcoin si hay una cadena que va de Bitcoin que se transfiere a tu wallet de Bitcoin si queda ahí que es su única bla bla si lo pagan a través de Paypal tienes que asociar tu digital wallet también del que tengas Coinbase Braintree te lo deriva Braintree te lo deriva a tu Coinbase o sea tendrás que tener una cuenta en Coinbase que era donde te lo deriva si, si, si no te va a ir a tu cuenta Braintree te va a ir a tu cuenta de Coinbase como aquí cuando te pagaban a través de Paypal y te iba a tu cuenta Paypal nada hablamos de que jugamos con la tecnología de OneTouch que tenemos B.O.Zero Dropping era lo que os decíamos que nosotros creamos los formularios y que tenemos Paypal y este es nuestro póker que siempre jugamos de ases para tener esto esta situación para jugar al póker jugamos con el full de ases perdón cuando le metamos los colores cuando le metamos los colores ahí está ahí está ahí está lo que pasa que entonces si juego con 5 ases me van a mirar mal digo pero si muy buena esa es muy buena entonces bueno pues diciéndolo a mi me gusta B.O.Zero y espero que a vosotros también los enlaces que los vamos a tener en la presentación son estos tenemos el acceso a la página principal de Braintree tenemos a la página de developers para que entréis directamente a B.O.Zero o a Sandbox tenemos todos y si ahora te muevo no, no, no era broma preguntas alguna que quede en el sí aquí ¿sí? gracias sí 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 yo sí sí la colgaré además en Slade Share en mi en mi perfil y de ahí la enlazamos a Meetup para que la tengáis todos a través del grupo de Meetup lo podréis tener el grupo de Meetup en el comentario y habrá una URL para que pueda hacer un comentario gracias ya pues preguntas alguna más que quede ahí hacemos ahí hacemos el proceso de verificación o sea como te hacen cualquier procesador de tarjetas vamos a ver quién tiene la razón se estudia el caso vemos en qué situación se dio o sea si al final esto es se llama como una disputa ¿vale? si yo te he comprado esta botella y tú me has mandado una garrafa pues yo como comprador me quejo a través de Braintree y digo oye que esto no es lo que era ¿y qué protege más al vendedor? ten content es que depende de cada caso vamos a fallar hacia un lado o hacia otro siempre es así al final buscas la protección de las dos partes que no defrauden a uno ni defrauden a otro Paypal no lo hace Paypal tenemos protección al vendedor y protección al comprador ¿eh? que no se puede protegear porque siempre o sea al final llega un momento en el que uno de los dos tiene que perder pero tiene que perder porque ha fallado en una de las partes de la transacción lo que comentábamos antes que comentaba él que por marcar esa casilla el vendedor a lo mejor alegó oye es que tú marcaste y como no te leíste toda la relación que suele pasar eso se lo presentas y legalmente el procesador de pagos no puede hacer nada porque es que legalmente la tienda tiene razón o sea tú como comprador lo has aceptado y has dicho aunque me lo mandes mal y aunque me lo mandes roto yo lo voy a aceptar que sea moral o amoral o sea inmoral lo que te están haciendo en las condiciones de tú las estás aceptando si de gestión por si estás dentro de las 24 horas anteriores y vamos ya pues desde Misa que lo pone en las condiciones dice que eso es el porcentaje que te van a quitar y te lo cobran cuando luego va a la ventanilla lo más fácil te hacen caso y te dicen bueno en este caso te lo mejor pero por internet luego no hay una idea es que lo hago al final es como es que ahí entran tres partes o sea entra el vendedor el servicio de postventa que tenga el vendedor entra nuestro equipo de gestores que al final tenemos pues unos gestores de cuentas tenemos un equipo de ventas o sea al final esto es tenemos un equipo de yo soy la parte de relaciones públicas tenemos toda la parte de venta pura y esa parte la parte es la que tiene venta postventa y es verdad vas a tener que hablar con ellos se ponen en contacto con el cliente estudian el caso pero como se hace en todos estos casos o sea no se busca digamos de facto no te vamos a dar el dinero a ti o se lo vamos a dar al comprador sin mirar el caso no se estudia el caso y luego vemos a quien se lo tenemos que quitar vale ¿tú dijiste que paypal guarda los datos que toda la gente como cualquier procesador como cualquier procesador si brain tree paypal lo hacen cuando tú te borras los datos o te das de baja ¿qué pasa con los datos? se borran legalmente nosotros no podemos tener datos de gente que no o sea si tú como a ver si yo como vendedor borro mi cuenta de brain tree ¿me quieres decir? todas las transacciones que ha habido por ley no sé en España pero por ley creo que las tienes que conservar cinco años cinco años o sea aunque yo me borre de tu cuenta yo por ley en España tengo que conservarlo yo como procesador de tarjetas lo tengo que conservar cinco años porque puedo ser requerido para una investigación judicial creo que es así la historia o sea que mis datos siguen estando ahí no los datos de tus clientes pero porque la ley nos pide que lo tengamos o sea no podemos saltarnos la ley porque tú te borres pero es como pasa en cualquier otro en cualquier otro sistema o sea yo ahora mismo me voy de un banco saco todo el dinero me doy de baja físicamente ellos a mí no me permiten hacer más o sea yo ya no puedo ir al banco a sacar más dinero ni a meter dinero pero ellos tienen que conservar durante un tiempo esos datos por si se requieren legalmente lo mismo pasa con las transacciones tú como vendedor tienes que guardar los registros de transacciones ya no hablamos de online ni online o sea si yo te vendo a ti esta botella ahora mismo y yo tengo una tienda yo tengo que guardar el detalle de la factura la factura la tengo que guardar cinco años cinco años o tres años cinco años cinco años y es eso porque a mí se me puede requerir legalmente que tú el dinero con el que me pagaste era fraudulento entonces yo tengo que tener una prueba para decir bueno pero es que no sé yo tengo toda la documentación es una no claro pero si la venta supone de que compras algo por vía Paypal tú dices que Paypal guarda eso si 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 hay un hacker te tomas los datos de tu tarjeta puede estar tu tarjeta la tienes tú y te pueden usar la tarjeta hombre pero es que eso te lo hacen aunque te borres o aunque no te borres no 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 si vos no quieres si lo hacen a los cinco años y medio no hay ningún problema claro pero si lo hacen a los cinco pues es que es por ley o sea cuando te das de baja y eso no es seguro claro no es que no seas no es que no seas seguro claro es que es que es igual o sea es que por ley no podemos decir nos salimos del juego para que por si acaso algún día nos hackean que la posibilidad es mínima respecto a la posibilidad que puede ser mucho mayor que se me requiera legalmente porque tú te has dado de baja o sea porque tú imagínate que ganas 100.000 dólares en menos de un mes van a tu cuenta Braintree lo sacas y cancelas tu cuenta Braintree y viene Hacienda y nos pregunta oye ¿por qué? fulanito ha hecho esto y nosotros decimos ah es que se borró es que no sabemos lo que ha pasado no tenemos ni los datos de transacción ni nada no los tenemos que guardar para esos casos es la parte más ¿tienes impositiva? todo todo o sea al final es claro o sea esto o quemas el Windsor o quemas el Windsor o no tienes otra no es verdad o sea pero al final es externo al funcionamiento es que todos todos estos datos o sea no solo nosotros el Santander cualquier pasarela de pago lo tiene que hacer por ley y más que nada porque también estamos protegidos nosotros o sea al final no vamos a utilizar también cuando tú como vendedor aceptas entrar a jugar con nosotros en las condiciones legales que te ponemos te decimos que no vamos a tratar con ningún fin comercial la información que tú nos des que todos los datos financieros que guardemos son para información financiera nunca se utilizará para fines comerciales por ejemplo ante un hackeo pues yo creo que va a ser más fácil que hackeen una tienda online que hackeen la base de datos de Paypal o la base de datos del Banco Santander o de la pasarela de la Caixa que puede pasar y ha pasado en otros casos y siempre pero a Sony particularmente le pasa por ejemplo por ejemplo pero Sony no juega pero Sony no te puede decir por si acaso ahora voy a empezar a borrar los cada tres meses si no juegas en tres meses con tu Play te lo borro y tienes que crear por si acaso me vuelven a hackear no porque estaría en Q claro bueno eso ya no bueno Alberto comentar lo de el Commerce Factory si quieres y luego Israel no te va a aplicar una si pero si te dejas ahí en Facebook un portal yo te lo dejo si si yo te lo dejo sin ningún problema nada lo que lo que comentaba Jorge bueno pues nosotros tenemos una serie de eventos a nivel mundial no tengo la presentación aquí pero lo que hacemos es bajo el paraguas de Braintree pero nunca con la marca de Braintree sino con la marca de Commerce Factory hacemos una serie de charlas todos los años periódicas hacemos varias charlas al año en una ciudad el año pasado hicimos una en Madrid fue la primera que se hizo justo cuando me uní pues en noviembre montamos una en la que estuvimos hablando de Internet de las cosas vino gente muy interesante a hablar lo que siempre buscamos es distintos temas pues si Bitcoin ahora está pegando fuerte pues la siguiente charla hablaremos de Bitcoin la siguiente charla hablaremos de Startups es lo que nos demanda la comunidad nosotros creamos charlas lo que no hacemos es bajo paraguas de ninguna marca comercial es decir nosotros auspiciamos el evento pero va a ser bajo Commerce Factory y lo que hacemos es eso es para que la gente pueda tener otro grupo otra comunidad en la que en la que poder debatir como hemos estado haciendo hoy que al final es lo bueno y conocerse y cambiar impresiones pero sin tener ninguna marca y es lo que lo que tenemos en Commerce Factory es un grupo que está en mitad Commerce Factory Madrid se llama si ponéis Commerce Factory vais a ver que hay en Londres en Miami en Singapur y todos seguimos unas normas este año montaremos más eventos cuando estén las fechas más cercanas las empezaremos a publicar y me encantaría yo sé que Jorge va a ser allí uno de los que esté a piñón que me encanta y eso pues me encantará que vengáis y que disfrutéis y gracias por dame la oportunidad de comentarlo pues nada muchas gracias gracias aplausos